En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti y por ende se recomienda a discreción Empezamos con una señora que va en un coche, de la nada algo le choca, en ese coche iba ella con su esposo Tiempo más adelante estamos con la misma señora y un niño, es su hijo y ella le está contando un cuento La señora se llama Amelia y el niño se llama Samuel, la madre le está contando un cuento porque el niño estaba teniendo pesadillas A la mañana siguiente Amelia despierta y escucha un golpe fuerte abajo, baja corriendo y solo era su hijo jugando Este le dice que cuando venga el monstruo le va a hacer esto y proceda a tirar una pelota con un juguete que él tiene y termina rompiendo la ventana Samuel es un chico bastante inquieto pero le gusta hacerle trucos de magia a su madre para hacerla sonreír ya que ella perdió a su esposo hace unos años A Amelia la llaman del colegio pues su hijo está causando demasiados problemas y están pensando en expulsarlo Ella dice que su hijo solo necesita un poco de atención pero los responsables de la institución le dicen que no, que su hijo es demasiado cansón A la final no llegan a ningún acuerdo y ella se termina llevando a su hijo Madre e hijo estaban de vuelta en casa y el niño trae un libro para que su madre le lea un cuento El libro lo sacó de la estantería, el libro se llama Mr. Babadook Cuando lo abren el libro dice, si está en una palabra o en una mirada contra Babadook no puedes hacer nada Es un libro animado también, si jalas una tirita el monstruo puede saludarte Para llamarlo tienes que hacer un ruido fuerte y decir Babadook, Duke, Duke y ya sentirás que está contigo Denle like al video para que Babadook no vaya por ustedes Sigamos A Amelia ya asustada le dice a su hijo que por qué no mejor le lee otro libro Pero él dice que no, que quiere ese En el libro nos muestran a Babadook y dicen cómo está vestido Él lleva un sombrero y una bata negra También dice que llegarán la noche y se te aparecerá mientras duermes Así que ya saben, denle like al video y dejen un comentario para que YouTube lo recomiende Samuel se quedó dormido, pero Amelia decidió seguir leyendo el libro En el libro dice, déjame entrar y desearás estar muerto Amelia terminó de leer el libro y se acostó a dormir Estamos con Samuel, él estaba acostado pero antes de dormirse tenía las puertas del armario cerradas Y ahora están abiertas Él va corriendo al cuarto de su madre y la levanta de golpe Le dice que Babadook está en el cuarto de él porque el armario está abierto Ella le dice que se acueste y no diga bobadas ya que es solo un libro Madre e hijo se quedaron dormidos A la mañana siguiente ella deja a su hijo donde una tía para que juegue con su prima Mientras ella se va a ir a trabajar Cuando vuelve del trabajo la tía le dice que su niño es un monstruo Ya que no paraba de hablar de un tal Babadook Y hablando de eso asustó a su prima La tía dice que el niño se la pasa diciendo puras tonterías Samuel está sentado en la acera y él dice que no son tonterías, que es real Mientras van en el coche Amelia le dice a su hijo que si Babadook fuera real se aparecería ahora Samuel le responde que primero quiera asustarla y después se le aparecerá Ella le responde que no está asustada Y Samuel le dice que se asustará cuando él le aparezca en la habitación Y se le coma las entrañas Madre e hijo están de vuelta a casa, estaban cenando Mientras cenaban ella se mete una cucharada y siente que hay algo ahí Saca la comida y creo que lo que encontró fue un pedazo de vidrio La verdad es que no sé distinguirlo Sigue revisando su plato y encuentra otro pedazo Su hijo le dice que fue el Babadook quien puso esos pedacitos ahí Ella le dice a su hijo que se vaya a ver la televisión Mientras el niño está viendo la televisión ella sube al cuarto Y encuentra una foto de ella y su esposo pero tachada Enojada va donde su hijo y le dice que si eso le parece gracioso Él corriendo va y saca uno de sus juguetes pero su madre se lo quita Este enojado empuja a su madre y le grita que si se quiere morir Ahora procede a irse de ahí Amelia se fue a sentar en la cocina porque le estaba doliendo un poco la cabeza Samuel estaba en su cuarto y en el armario vio algo así que empieza a acercarse Amelia escucha un ruido fuerte y seguido de esto un grito de su hijo así que va corriendo Cuando llega encuentra el cuarto de su hijo todo desordenado Y su hijo está escondido debajo de la cama Ella saca a su hijo de debajo de la cama y él empieza a gritar No le dejes entrar, no le dejes entrar Amelia ve el libro del Babadook y empieza a romperle las hojas Cuando ya las rompió todas va y lo tira a la basura afuera de la casa Al día siguiente a la madre y al hijo lo invitaron a una fiesta, a la fiesta de su prima Estando en la fiesta todos los niños estaban con el payaso que los entretiene Pero Samuel estaba escondido en una casa del árbol La cumpleañera sube y le dice que él no puede estar ahí ya que esa es su casa del árbol Samuel le dice que lo deje en paz ya que él no está molestando a nadie La niña empieza a decirle a Samuel que su madre nunca iría a la casa de él Porque la casa de él es demasiado deprimente Samuel enojado le responde que si la madre de ella llega a ir a la casa de él Babadook se la desayunaría Ya han pasado 7 años desde que el padre de Samuel murió La niña empieza a burlarse de eso Diciendo que todos los niños tienen un padre y Samuel no También dice que el padre de Samuel murió para no tener que estar con él Seguido de esto dice que la mamá de él no lo quiere y que nadie lo quiere Samuel enojado la empuja desde la casa del árbol Vemos como la niña cayó y se rompió la nariz Amelia aguerra a su hijo y se lo lleva Él en el coche estaba gritando Ella harta se voltea y le dice que por qué no puede ser normal Que no existe ningún Babadook Samuel estaba gritando y de la nada deja de gritar Y empieza a mirar hacia su derecha como si hubiera alguien ahí Él empieza a gritar que se largue y de la nada cae todo tieso y empieza a temblar Ella lleva a su hijo al doctor y empiezan a revisarlo El doctor dice que todo está bien, no hay nada preocupante por ahora Pero Amelia no conforme con esto le pide que por favor le dé alguna pastilla para dormir Tanto para ella como para su hijo ya que no han podido dormir bien Madre e hijo volvieron a casa Mientras Amelia caminaba por la casa escucha que tocan la puerta Ella sale pero no hay nadie La sierra y cuando estaba a punto de subir por las escaleras vuelven a tocar Cuando sale en el suelo está el libro Que antes había tirado la basura Ella lo agarra y entra corriendo Al revisarlo se da cuenta de que está con todas las hojas Las hojas que ella había roto antes Ella se pone a leer el libro y dice Jugaré contigo Mientras más lo lea más fuerte seré También más adelante dice Déjame entrar Haré que cambies cuando pueda entrar Y veo un dibujito que se supone es ella Y detrás de ella está el Babadook Ve otro dibujo en el que sale ella matando a su perro Y otro donde sale ahora matando a su hijo Se asusta tanto que va afuera y le echa gasolina al libro Y procede a prenderlo fuego Más adelante ella escucha que llaman al teléfono Y cuando contesta escucha que dicen Babadook Amelia va a la policía y dice que la han estado acosando Pero la policía como siempre en estas películas no sirve para nada Y en resumen la policía le dice que no puede ayudarla Llega a su casa y se acuesta a dormir con su hijo Mientras estaba durmiendo escucha ruidos raros Ella ve como la puerta se va abriendo Y alguien va entrando directo hacia la oscuridad Del miedo se tapa con la cobija Saca la cabeza Y ve como el Babadook está justo encima de ella Esa madre se le tira encima Y ella se levanta de golpe Agarra a su hijo y se lo lleva para el primer piso Abajo hace dormir a su hijo Y ella se queda despierta toda la noche viendo la televisión En la mañana su hijo va a buscarla porque tiene hambre Pero ella está dormida Se molesta porque su hijo no para de hablarle Y le dice que se vaya a comer caca Literalmente con todo y la grosería Samuel fue y se arrinconó en un cuchito Su madre llega y empieza a pedirle disculpas por haber sido grosera Y le dice que le va a comprar un helado Lleva a su hijo a comer helado y todo muy lindo por ahora Cuando iban de vuelta en el coche por el retrovisor de al Babadook Y se paniquea Tanto así que termina estrellándose Madre e hijo volvieron a casa Estando en casa ella escucha susurros Va a la cocina y es su hijo hablando por el teléfono Estaba hablando con la vecina para ver si podía irse para allá Amelia le quita el teléfono Y le dice a la vecina que no se preocupe que todo está bien Y procede a colgar Ahora empieza a gritarle de una manera muy fuerte y agresiva a su hijo Le dice que le dijo que no llamara a nadie Procede a quitarle las pilas al teléfono y agarra un cuchillo Pero el cuchillo era para cortar los cables que le dan señal al teléfono Samuel le está pidiendo perdón diciendo que todo es culpa de Babadook Ella se enoja y le dice que Babadook no es real Que todo es causado por la estúpida cabecita de Samuel Amelia se va y empieza a ponerle seguro a todas las puertas y ventanas Para que nada entre a la casa Amelia se puso a ver la televisión mientras su hijo estaba en el cuarto En el televisor están pasando un caso de una madre que mató a su hijo de 7 años A punta de puñaladas En la noticia hay dos oficiales Y si se fijan bien en la ventana de la casa hay una señora asomada Cuando hacen zoom es ella misma En eso llega su hijo y le dice que se despierte Ella dice que es él el que está dormido Samuel se va y ella empieza a perseguirlo Llegan hasta el sótano Y ella ahí ve a su esposo El que murió hace 7 años Sin dudarlo ni una vez va y lo abraza Procede a besarlo Y después de besarlo su esposo le dice Tráeme al chico Sin decir el nombre Repite varias veces Tráeme al chico Ella asustada se va corriendo Mira hacia atrás Y ahí está el Babadook Esa cosa la está persiguiendo Ella sale corriendo y se encierra en un cuarto Ella se arrincona la pared al lado de la chimenea Y ahí cae el sombrero del Babadook Asustada trata de arrastrarse Viendo que ya no puede hacer mucho empieza a decir Esto no es real, esto no es real Pero el Babadook se le tira encima Vemos como los ojos se les ponen raros El Babadook se le metió Amelia estaba sentada viendo televisión Y su perrito empezó a ladrarle Ella va y lo persigue y lo agarra Y empieza a ahogarlo hasta matarlo No entiendo por qué siempre tienen que matar a un perrito en estas películas bro Comenta Dejen de matar a los perritos en las películas de terror Amelia sigue caminando por su casa Y en las escaleras ve a su hijo Y procede a perseguirlo Esta alcanza a correr hasta el cuarto y cerrar la puerta Pero Amelia toda una Rambo se trepa en la puerta Y a patadas la tumba Ella empieza a levitar mientras se acerca a su hijo Y Samuel está tan cagado que se hizo piqui encima Amelia le dice a su hijo que no sabe cuántas veces ella deseó que hubiera sido de él y no su padre Samuel le responde que solo quiere que ella sea feliz Y ella se burla de él Seguido de esto Amelia le dice a su hijo que quiere estamparle la cabeza en la pared Hasta que se le salgan los sesos Samuel le dice a ella que ella no es su madre Seguido de esto sale corriendo Y Amelia empieza a perseguirlo Él tiene sus juguetes y empieza a defenderse con eso Disparándole dardos Aprovecha que ella está agachada Y sale corriendo para esconderse en un cuarto Mientras ella iba a buscar a Samuel Samuel toca en la puerta Samuel iba por la cocina Y ahí va su perrito muerto Amelia abre la puerta Y solo es su vecina Preguntando si están bien Amelia vuelve adentro Y se topa con su hijo Ella empieza a pedirle perdón Le dice que lo siente por todo lo que está pasando Ella se la arrodilla Y empieza a decirle que le va a mostrar a su padre Samuel saca un cuchillo y se lo entierra Y sale corriendo Ella se quita el cuchillo Y sale corriendo a buscarlo Pero Samuel le tendió una trampa Aprovechando que estaba desorientada Samuel con un tronco le pega un putazo en la cabeza Que la deja tirada en el suelo Amelia despierta y está atada Samuel le habla Y le dice que no piensa dejarla Que la va a ayudar Él se acerca Pero su madre empieza a ahorcarlo Este no responde con agresividad Procede a acariciarle la cara Y su madre en una lucha interna con el Babadook Suelta a su hijo Y empieza a luchar con el Babadook Para que salga de su cuerpo Ella se voltea Y empieza a vomitar un líquido negro Se le puso toda la cara morada Y se desmayó Después de un buen rato Ella despierta Y va gateando con su hijo afuera Pero cuando llegan a las escaleras Samuel dice No puedes hacer nada contra Babadook Y proceden a jalarlo Y meterlo a un cuarto Cuando Amelia llega al cuarto Ve como a su hijo Lo están chocando contra la pared Ella lo agarra Lo tira a la cama Y se le tira encima Y la cama empieza a saltar Amelia empieza a gritar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y ve como del oscuro Empieza a acercarse a alguien Es su esposo El Babadook está usando El recuerdo de su esposo Para hacerla sufrir Vemos como una luz Se acerca a él Y suena un freno de un carro Luego le cortan la cabeza Está haciendo ilusión Al accidente donde él murió Amelia se levanta enojada Y empieza a decirle al Babadook Que no es nada Que él no es nada El Babadook empieza a aparecer De la oscuridad Ella empezó a gritarle al Babadook Y lo hizo enojar Amelia le grita al Babadook Que si él vuelve a tocar a su hijo Lo va a matar El Babadook se enoja Y empieza a jalar a Samuel Amelia agarra a su hijo Y empieza a gritarle al Babadook Demasiado fuerte Este empieza a esconderse El traje del Babadook Quedó en el suelo Y Amelia empieza a acercarse Ella lo toca Luego El Babadook se va Y se encierra en un cuarto Mucho tiempo después A la mamá y al hijo Ya se les ven más sonrientes E incluso le estaban haciendo Una fiesta de cumpleaños a Samuel Cosa que nunca antes habían hecho Recordemos que Samuel nació El mismo día que su padre murió Amelia está entrando al mismo cuarto Donde se escondió el Babadook Y lleva un plato de comida Ella entra y deja el plato El Babadook se aparece Y empieza a rugirle Pero no le hace nada Al rato Ella está con su hijo afuera Y él le va a hacer un truco de magia Hizo aparecer una palomita Así termina el Babadook Déjame saber Que te pareció la película De resumen Gracias por ver Da like Suscribe tatuando la campanita Y no olvides cepillarte antes de dormir